Buenos días, amables televidentes de Radio Culturas y TV Culturas que se emite a través de las señales del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, daremos inicio al acto de inauguración de la exposición de la muestra pictórica Grito Silencioso. En esta oportunidad, damos la bienvenida al Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Culturas y Turismo, el Ingeniero Juan Carlos Vallivian. Asimismo, también damos la bienvenida a la Presidenta del Consejo Departamental de Culturas de la Paz, la Licenciada Rosa Isela Rocha Calderón. Asimismo, la Artista Ingeniera María Zené Soto Reyes. En esta oportunidad, en la inauguración de la exposición de muestra pictórica Grito Silencioso, vamos a tener las palabras de circunstancia a cargo de la Licenciada Rosa Isela Rocha Calderón, Presidenta del Consejo Departamental de Culturas, a quien le invitamos, por favor, a tomar la palabra. María René, una artista plástica joven que plasma en su trabajo la esencia misma de su sentir. He visto su exposición, sus cuadros, que realmente definen en una palabra el grito silencioso, de que tal vez nosotros como seres humanos tenemos esa cara, esa faz, esa máscara, podríamos decirlo, de un sentimiento dentro nuestro que no se puede expresar. Eso es lo que plasma en su arte María René. Es hermoso, los invito realmente a que puedan observar, que puedan criticar inclusive su arte, porque denota mucho esfuerzo, talento y también esa esperanza y esa ilusión plasmada en un lienzo. Muchas felicidades, María René, y a todos ustedes también por venir. Gracias. El Ministerio de Culturas y Turismo está inaugurando la exposición Muestra Pictórica, el grito silencioso. Es una muestra que presenta técnicas en pintura, dibujo y una escultura, las cuales además de presentar la diversidad cultural y especialmente la diversidad animal, tiene un concepto que induce al público a la superación personal y realización de sus sueños. invitamos a todas las personas a que puedan participar y ser parte de esta exposición que se lleva acá en la Casa del Artista. Y continuando con el programa, a continuación vamos a tener la presentación del grupo de música Sumaguara. A ver esas palmitas ¡Esa jamita! Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar, yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar, yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Un día recordarás Un día recordarás Y un queñita de mi amor Al negro que te adquirí Que nunca te olvidará Un día recordarás Y un queñita de mi amor Al negro que te adquirí Que nunca te olvidará Si de borracho Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora de esa noche pido Que vuelvas a mi querer Si de borracho mi amor Si de borracho mi amor Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora de esa noche pido Que vuelvas a mi querer Esas palitas Esas palitas Un sentimiento Un sentimiento Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar, yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar, tú quisiera que tu amor sea solo para mí. Tú ya recordarás Tú ya recordarás Y un queñita de mi amor Al negro que te adquirí Que nunca te olvidará Tú ya recordarás Tú ya recordarás Y un queñita de mi amor Al negro que te adquirí Que nunca te olvidará Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora de esa noche pido Que vuelvas a mi querer Si de borracho mi amor Si de borracho mi amor Todo entero te lo di Ahora de esa noche pido Que vuelvas a mi Música No pretendes No pretendes volver A insistir A insistir Otra vez Otro amor encontré Soy feliz Soy feliz con este amor El de los tuyos El de los tuyos será el mejor Te ruego que no divulgues Que un día fue tu amor Y sin recuerdos quedan El de los tuyos será el mejor 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 Acompañando en esta oportunidad A nuestra artista plástica María Sotozeyes Quien está inaugurando Una exposición de pinturas Una exposición de arte Que si usted visita La galería de arte Del Ministerio de Cultura Y Turismo Que está ubicada En la calle Potosí Esquina Ayacucho Acá en la casa del artista Quizás va a sentir Como se refleja Usted mismo Porque la vida Que llevamos tan ajetreada Nosotros los bolivianos Y las bolivianas En estos tiempos Genera que muchas de las personas Estemos dispuestos a gritar Lo que llevamos dentro Y muchas veces No somos comprendidos Y no somos también atendidos Ya sea por los compañeros La familia La pareja Los hijos El esposo Y usted va a poder sentir Y vivir Esa sensación O esas sensaciones Que quiere plasmar O que está plasmando Nuestra artista María Zené Sotozeyes Que ella es paseña Pero radica En la ciudad de Tarija Y hoy está presente Acá en la ciudad de La Paz Presentando Su obra de arte Y a quien le vamos a pedir Gentilmente A que nos dirija Unas palabras Y que presente Y nos explique De estas maravillosas obras Que ustedes en este momento También están observando A través de TV Culturas Buenos días Buenos días Estoy muy agradecida De que estén acá presentes Agradecer al ingeniero Juan Carlos Ballivian Viceministro de Interculturalidad La licenciada Rosa Isela Rocha Calderón Presidenta del Consejo Departamental de Culturas De La Paz Y bueno A todas las personas Que están acá Al Grupo Sumaguara Acá a la Cuentacuentos Estudiaga Entonces Bueno Invitar a la población A esta exposición Que estoy realizando Desde este 1 de Julio Hasta el 12 de Julio La cual titula Grito Silencioso Muchas personas Se preguntarán ¿Por qué grito silencioso? El grito Es la manera De expresarnos De las personas De expresar lo que llevamos dentro Pero lamentablemente A veces la sociedad Al direccionarnos En un trabajo específico Es como que Cambiamos ese grito Y nos minimizamos Por un silencio Entonces Aconsejaría a la población Que por favor Que vivan Que aprovechen su vida Esta muestra Para darles un ejemplo De lo que están observando En pantalla Esta es la ranita De ojos verdes Pero me gustaría darles Un ejemplo De lo que es La vida del águila calva En la muestra Que estoy realizando Van a poder observar Lo que es la muestra pictórica O sea, pinturas Dibujo A carboncillos Sepia sanguina Y también A bolígrafo Esta historia Del águila calva Es bien interesante Y me gustaría compartir Con ustedes Es un ejemplo De vida para mí Por eso es que Lo he retratado Y cada una de mis obras Detrás llevan una historia Que me ha impresionado Y por eso también Las he retratado Por ejemplo Por ejemplo El águila calva En los meses posteriores Y por qué A mí me ha sorprendido Mucho este ejemplo Porque nosotros Como personas A veces Tratamos de evitar Sacrificios fuertes Para poder seguir adelante En cambio Este animalito Nos demuestra Que semejante transformación Ha tenido que realizar Para poder vivir Unos años más Y así Podría contarles Un sinfín De obras Pero los invito Más bien a la población A que puedan pasar Por el Una vez terminada Esta inauguración Por el salón De la exposición Que es en la parte inferior Y invitar nuevamente A la población Esta exposición Dura del primero Al doce de julio En la casa del artista Entre la calle Ayacucho Esquina Potosí Entrada libre De nueve a doce Y de tres a siete Nuevamente Agradecer a todas Las personas Que están presentes Y bueno Esperarlos Con todo gusto A que puedan observar Esta muestra Gracias Agradecemos Las palabras De nuestra artista Muy joven Artista plástica María Zene Sotos Reyes El Ministerio de Culturas Y Turismo Todos los días Los 365 días Del año Apoya a nuestros artistas Y si usted O tú Tienes un trabajo Un proyecto Una exposición Ya sea En diferentes áreas Ya sea plásticas Artísticas De teatro Musical Puedes recurrir Al Ministerio de Culturas Y Turismo Para que pueda acceder A estos espacios Que son totalmente gratuitos Y además También en la presentación Que hacemos Hacemos a través De nuestra red De televisión Que tenemos Con TV Culturas En 54 ciudades Capitales Y ciudades intermedias De todo el país A través de las empresas A continuación Vamos a escuchar Una narración De un cuento A cargo de C.C. Asturizaga Paseña También ella Que es una narradora oral Que nos va a contar Una historia Que también va a llegar Seguramente A lo más profundo De nuestro sentimiento Pero sobre todo De nuestra reflexión Adelante por favor Pues esta historia Pues esta historia Va dedicada para todos Los presentes aquí Y también para todos Los televidentes Con seguridad Se van a sentir Muchos y muchas Identificadas Con lo que hoy En la mañana Les voy a contar Esta es la historia De una mujer Una millennial Una nacida En esta era Plena de la tecnología Ella sin su Smartphones No podía vivir Estaba conectada Todas las redes sociales Además de que era Súper archiconocida En ese medio Ella posteaba A veces opiniones O escribía artículos O ponía comentarios Y siempre vivía pendiente Del dedito ¿No? ¿Cuántos likes Había recibido? ¿Cuántos en contra? Y se desesperaba Cuando había gente Que le criticaba Y le ponía Ay, qué pésima definición Que no sirves No vales Que por qué no te vas A tu casa Un montón de cosas Y se desesperaba Intentaba escribir Nuevamente otras cosas Cosa que ella Quería recibir Todos los likes Del mundo Y se sentiría Recién feliz A veces esto La preocupaba tanto Que no podía comer No podía dormir ¿No? O estaba tan desesperada Por saber que entraba Al baño Muchos se identifican ¿No? Con el celular En la mano Para ver cuántos likes Había recibido Obviamente Esto la estaba llevando Prácticamente A un desastre Corporal Porque ella no comía Inclusive Estaba pensando En consultar Hasta un psicólogo Para que vean Que los millennials No tienen una vida Tan fácil Entonces se enteró Que había llegado A la ciudad de La Paz Una mujer Muy sabia ¿No? Una mujer Antigua De muchas vidas Muy sabia Conocedora de los problemas Espirituales Que aquejan Que aquejan a los millennials De este tiempo Para tu problema ¿No? Yo quiero saber Yo quiero saber Es que yo ya no puedo vivir Es que la gente me apoya Me odia A veces me quieren Me detestan Estoy desesperada Y la mujer Apartado Y ahí se paró Se imagina ¿No? Así mausoleos Y todos rodeados Y empezó Ustedes difuntos Que están aquí Escúchenme Ustedes son unos No puedo decir Los disultos Porque ustedes entienden Es un horario De protección al menor ¿No? Entonces Imagínense Bueno Ti, 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 ti Y estaba ahí Todo el tiempo Insultando Insultando Hasta que creen Alguien Que había visto A esta loca Llamó a la policía El 110 vino Y se la cargó Después de pagar Su multa Salió Y se fue a buscarla A la vieja Que le había aconsejado Fui al cementerio Insultado Toda la mañana Llegó la policía Y me ha agarrado Y me ha arrestado Y he tenido que pagar Una multa Ya está bien Está bien Entonces Estás haciendo Los pasos Para tu tratamiento Mañana vas a volver Al cementerio Y esta vez Les vas a decir Las cosas más dulces Y buenas Que se te vengan A la mente Y al corazón Diles alabanzas Adúlalos Ay Dijo la milenia Se enloquecida Ay pero Bueno ya está bien Dijo La milenia La milenia Dentro de ella Se odiaba Ay quien me manda A consultar A una vieja Chamánica Y no sé qué ondas Pero bueno Ella el día siguiente Se fue tempranito Al cementerio Se fue al rincón Más apartado Y ahí empezó Ay difuntos Que están aquí Ustedes son Lo más lindo Lo más guau Lo más espectacular Que la vida Puede extrañar Han sido tan buenos Tan nobles Tan lindos Ay los Los imagino ahorita Hermosos Así con sus cuencas huecas Con su eterna sonrisa Pero tan lindas Calaveritas Tan hermosos Y se deshizo En halagos Y comentarios A los difuntos Obviamente Aquello no pasó Desapercibido Y la policía Vino Y ¡fua! Se la cargó Fue arrestada Pagó su multa Salió de allá Y se fue directo Ante la vieja Chamánica Y le dijo Ay ya estoy Hasta aquí Con usted ¿Fuiste a adular A los muertos? Ah sí Los adulé Les dije Las palabras Más dulces Ay De terror Vinieron los policías Y me cargaron Ay ya 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 Está bien Ayer cuando los fuiste A insultar A los muertos ¿Los muertos Te respondieron Los insultos? Ay no ¿Cómo me van a responder Si están muertos? Y hoy cuando fuiste Y te deshiciste En halagos Por ellos ¿Te respondieron Algo los difuntos? Ay no Esta señora Caramba Usted es una vieja marihuanera ¿O qué? Están muertos ¿Cómo me van a responder? No me respondieron Nada Es más Vino la policía Ayer me cargó Hoy día me cargó Ay ¿Cuál es el objeto De este subtratamiento Chamánico? Ay mi niña Tú tienes que ser Como los muertos Indiferente a las ofensas Indiferente a los halagos Tienes que dejar La apertura Al universo Que se manifiesta Entre tus aciertos Y tus errores Y así Solo así Vas a poder Alcanzar la paz Y a vivir feliz Mientras Estarás pendiente De lo que dicen O lo que no dicen Y esa No es la vida De un ser humano Sí Dijo ella Y es Uy Giza Qué bien Esa es la respuesta De hoy en adelante Seré yo No viviré pendiente De lo que digan Los demás Y este Es el consejo Que les he traído Ahora en la mañana Para todos ustedes Muchas gracias Fuertes los aplausos Y muchas gracias A nuestra Nazadora oral C.C. Austerizaga Y continuando Con la programación De la inauguración De la exposición De la muestra pictórica El grito silencioso Que se desarrolla Desde hoy Hasta el 12 de julio En la galería de arte Del ministerio de culturas Y turismo A continuación Invitamos A la inauguración De esta exposición Al ingeniero Juan Carlos Vallivian Viceministro De interculturalidad Bueno Primeramente Quiero Saludar A nuestra Licenciada Rosa Isela Rocha Calderón Quien es presidenta Del consejo Departamental Culturas De la Paz Y a nuestra Ingeniera María René Soto Quien es La artista A nuestro grupo Que nos está acompañando A todos los hermanos Y hermanas Y hermanas Y hermanas Presentes Muchísimas gracias Es importante Que A través De este espacio Que tenemos En el ministerio En el cual Hemos estado Trabajando De manera Coordinada Hace ya un buen Tiempo Con nuestros Artistas Y nuestras Artistas Vayamos Vayamos Incentivando Fundamentalmente El trabajo De quienes Están En la posibilidad De darle A este país Una identidad Propia Recuperando Aquellos principios Aquellos saberes Aquellos valores Ancestrales Es interesante Además El análisis Que hace Nuestra Artista Porque muchas veces También yo me he preguntado Lo mismo Porque a veces La sociedad Está menos organizada Inclusive Que los animales Y es capaz De hacer menos sacrificio Que los animales Si ustedes Yo soy muy amante Por ejemplo Del Nacional Geographic Y todo lo que Tiene que ver Con animales Porque realmente Te enseñan Muchas cosas Uno ve Cómo se organizan Por ejemplo Los perros salvajes Es increíble Cómo llevan La comida En sus estómagos Para alimentar A sus bebés ¿No? Y cómo lidera Y cómo respetan A sus líderes ¿No? Y cómo inhiben Inclusive Sus capacidades Reproductivas Para esto Nosotros no seríamos A veces no somos capaces De respetar Ni a la esposa Ni al esposo Del que está al lado Y ellos inhiben Su posibilidad De reproducirse Solo se reproduce Una sola hembra En los perros salvajes Y los demás No, no lo hacen Entonces El ejemplo Que la hermana Nos trata De reflejar Con la águila calva De este sacrificio Es importante Que la sumamos Y que entendamos Las pinturas Las obras Nos están diciendo algo Las artistas Y los artistas Siempre tratan De darnos De darnos un mensaje Con sus Trabajos ¿No? Y en este caso Tenemos que Acompañar Con ese tipo De valoración Es el que necesitan Nuestras artistas Y nuestros artistas Nosotros solamente A través del ministerio Hacemos Y fungimos En realidad Como mediadores Como los que propiciamos Tenemos el espacio Para que nuestros artistas Se expresen Y a la población En general Le toca Mínimamente También valorar El esfuerzo Que hacen nuestros artistas Para construir Para dar un mensaje Para ayudar A nuestros niños Y a nuestras niñas Naturalmente Quien tiene alguna Habilidad artística Dicen Tiene la posibilidad De muchas cosas ¿No? Mi hermana También es artista La habilidad musical La habilidad De pintar Yo por ejemplo Soy cero a la izquierda En el tema de pintura Pero Tengo habilidades Con el canto Y la guitarra ¿No? Y siempre dicen Que quien tiene Una habilidad extra Es que Tiene otras habilidades Tiene El cerebro Está dividido En varios Pedacitos Se podría decir ¿No? En el que algunos Lo desarrollamos Y otros Y otros no Y otros nunca Definitivamente Lo llegamos a usar Mis felicitaciones Mi hermana María René Soto Reyes ¿No? Es más Le animo a continuar Esta línea De trabajo Que usted ha iniciado Con Una temática Tan interesante Como los Como el de los animales Porque creo que Definitivamente Necesitamos aprender Mucho de los animales De la sociedad Es increíble Que nos llamemos Que estemos además En la punta ¿No? En la cabeza De la escala Animal Porque realmente A veces somos Muy inferiores En algunas cosas Y creo que Estos mensajes A través de estos Trabajos Nos van a ayudar A reflexionar Y hacernos Cada vez Más humanos ¿No? Pero además A mirar además Las cosas Que definitivamente Con los ojos No se pueden ver Hay que ver A veces con el alma Hay que ver Con el corazón Y definitivamente Los trabajos Que nos presentan Nuestros artistas Están enfocados A eso Muchas veces Tenemos ganas De decir Tantas cosas Y Creo Que Este tipo De trabajo Es una forma De expresión Por eso es que Ella lo llama Muy sabiamente El grito silencioso Porque a veces Quisiéramos gritar Y terminamos Como dice La artista En las celdas De la FELCC ¿No ve? Por gritar Las cosas Que a veces Pueden ser muy justas Pero terminamos Siendo arrestados Entonces Hay muchas cosas Que quisiéramos decir Pero Creo Bueno Invertir Esas energías Que tenemos Para reflejar En los trabajos ¿No? En el trabajo En varios elementos Que podemos tener Yo quiero animarlos Y otra vez más Invitar a la población En general Para que se constituyan A partir del día Primero Al 12 De julio En nuestra galería Para que puedan Valorar Para que puedan Compartir Para que les pueda contar Nuestra artista El trabajo Que ha hecho En diferentes técnicas Que ha utilizado ¿No? Y de esa manera Podamos seguir Construyendo Este estado Que cada vez Es más plural Que cada vez Es más No inclusivo Es más participativo Con jóvenes Con mujeres Con hombres Con niños Que hacen Definitivamente A este estado Plurinacional No solamente En la pluralidad De los pueblos Sino también En los grupos etarios ¿No? Entre el campo Y la ciudad Entre campesino Entre estudiante Entre profesionales De diferentes rubros De diferentes temáticas Muchísimas gracias Vamos a formalizar Yo creo que La inauguración En la parte de abajo Los invito A nombre de nuestra Si me permite Mi hermana artista Mi hermana presidenta Para que hagamos Un brindis En la parte de abajo ¿No? Y así podamos Formalizar La inauguración Muchísimas gracias Las palabras De nuestro viceministro De interculturalidad Juan Carlos Vallivian Bueno la invitación Ya está hecha Estamos ya llegando Al final De este acto De inauguración De la exposición De la muestra pictórica Grito silencioso De la artista María Zene Sotos Reyes Pero para no cesar Porque esto es Arte Es cultura Tenemos una canción más A cargo de nuestros amigos De Sumaguara Quienes van a interpretar En esta oportunidad Una morenada Una morenada Para cerrar esta transmisión Por TV Culturas Esa moreno A ver esas palmitas Vamos tú Hay, 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 hay No más ¡Vamos! 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 ¡A ver esas panitas, vamos todos! ¡Eh! 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 ¡Un saludo! Las marías de mí, felicidades, de parte de Sumaguara, todos los éxitos a la fe. ¡Gracias! ¡Vamos a cantar dos! ¡Dile! Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón. Te juro, mi amor, llena morenita, con cani yo soy, con amor y pasión. ¡Sumaguara, lo mejor! Te juro, mi amor, llena morenita, con cani yo soy, con amor y pasión. ¡Esa Moreno! ¡Sin llorar! ¡Gracias! 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 Ojo cerrado, te he querido, sin pensar mil veces, me doy a mi suerte. El amor es ciego, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar corazón. Te juro, mi amor, llena morenita, con cani yo soy, con amor y pasión. Te juro, mi amor, llena morenita, con cani yo soy, con amor y pasión. ¡Gracias! 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 Gracias.